Ah, hola, hola, ¿cómo está mi gente? ¿Cómo estamos hoy? Vamos a cantar. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? El firmamento de mi vida lo eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Saludos. No me digas que se ve mal. Ok. Esa es mi página, ¿no? Ok. Vamos a ver qué podemos hablar de exacto. Vamos a hablar de todo un poco. Saludos. Córdoba, ¿cómo estás? Pues, la estuve aquí hoy es domingo. Es un día demasiado como que cansado. El día está como apagado. Y hay que cantarle a Dios por un día más de vida. Estamos bien, gracias a Dios. No estoy escondida. Bien. Vamos a ver. ¿Qué quieren hablar? ¿Qué tal? No creo. Ok. Vamos a hablar de todo un poco. Vamos a hablar de enamorándonos. Vamos a hablar de exacto. Y vamos a hablar de las figuras públicas si quieren. Pero, recuerden que hoy sí, yo voy a subir el video. Te vamos a hablar cosas positivas. Hoy es domingo. Hay que respetar. Vamos a ver qué me quieren preguntar. ¿De qué quieren hablar? Pues, ok, de enamorándonos. Hay muchas cosas. Pero de hexatlón. ¡Ah! Hexatlón. Hoy es el día de eliminación. Hoy se va un varón. No, no me pregunten. No me pregunten quién se va. Porque, en verdad, no puedo decir. Mi pregunta es si a todos los que van a ese programa les pagan. No. Ya averigüé y no. No les pagan. Solo le dan cosas como que gratis. Sí le dan estadía. Le dan comida. Pero, pagar así como que para el programa. No. Si te dan un billete de 10 dólares o un billete de 20 es para que eche gasolina. Voy a ponerlo así. Pero no. No te pagan. Porque tú sabes cuánta gente. Si la gente llega a escuchar la palabra. Así que en ese programa. Voy a ponerlo así, enamorándonos. Si el programa de enamorándonos te llegara a pagar. ¿Tú sabes cuánta gente estaría ahí y no se iría al del palco? Me encanta tu página, Córdoba. Con la ranita verde. Se ve bien esa página. Vamos a ver. Aquí es este que me han querido. Separación. Gracias a ti, Córdoba. Si quieres puedes entrar también aquí. Puedes hablar conmigo. O sea, los invito a que estén también en la página. Pueden entrar conmigo. O sea, lo que tienes que hacer es ir a la página. En la página está la... Mira, ok. Voy a ir a la página de ellos. Voy a buscarlo aquí. La gente sigue hablando. Vamos a ponerlo aquí. Queremos hacer un grupo de fans de participantes. Ah, sería ahorita. Vamos a buscar aquí. Mira, Jazz. Esta es la página de ellos. Tú ves que aquí dice www.enamorandonos.com. Por aquí está. Déjame ponerlo aquí. Si le doy, si lo abro. Ahí, ok. Dice ahí, mira. www.enamorandonos.com. Aplica. Tú vas a la página. Y ahí está. Y ahí automáticamente vas a aplicar. Dame entrada ahí para que veas la página como es para que uno aplique. Mira. Esta es la página de ellos. Bienvenidos al sitio web de presentación para amorosos y flechados del programa Enamorándonos. Sígueme hacer leer este formulario de solicitud cuidadosamente antes de completar y presentar tu solicitud. Aquí está. Aquí puedes entrar a la página y aplicas. Y claro, por favor, tienes que ser bien recta y decirle, quiero flechar a tal persona que me encustó del palco. Sí, porque también tienes que tener cuidado, porque si tú flechas a alguien y te ponen a otra persona, sé sincera. O sea, alguien tiene que hablar en ese programa y decir la verdad. Dile la verdad. Dile, mira, yo fui a flechar a funano de tal, porque le pusieron a otro. Ese no era el que quería flechar. Que te pongan a ese flechado. Al que tú quieres flechar. Perfecto. Vamos a ver, seguimos por acá. ¿Qué más? Vamos a buscar aquí. Vamos a ver. Estoy buscando a ver si puedo conectarla. Parece que no tengo a nadie. Vamos a ver. Ok, vamos a ver a quién puedo. Vamos a ver quién más está aquí. Ok. Oye, ¿y si quiero estar en el palco para que me flechen? También puedes estar. Ahora, esto es como un jueguito. Sabes, de Jasmine. Esto es como un jueguito. Cuando tú vas a entrar al palco, automáticamente, si te dicen que no, pues la respuesta es que te saquen del programa. O sea, ponelo así. Te dicen que no, tú tienes que ir. Ahora, la única forma sería que tú hables con el programa y tú dices, mira, yo me quisiera quedar. Pues, vamos a ponerlo así. Para encontrar el amor, a ver si alguien me flecha desde afuera. Pero si de momento te dicen que no, el flechado que tú fuiste a flechar, pues, lamentablemente, no puedes volver. Tienes que volver a aplicar. Pero si es una suerte que alguien del palco alza la mano y te dice, quiero flecharte y está contigo, pues, tú dices que sí. Y cuando la persona diga que no al otro día, pues, tú puedes entrar, como quise, la segunda vez al palco. Pero en el primer momento que te dicen que no, no creo que tengas resultados para estar en el palco. Si no, te tienes que ir. Ah, vamos a ver quién. Eh, ok, señorita Yelly, vamos a hablar claro. Hay personas que sí le gusta mucho hablar conmigo. Dicen que le encanta mi página y son bien amorosos conmigo. Te voy a ser bien sincera. Casanova, Miguel. Él, sabes, todas estas personas no les gusta todavía conocerme. O sea, verme la cara y hacerme una entrevista. No les gusta. Porque, número uno, estoy en nueve mil seguidores. Ellos prefieren que tú tengas por lo menos cien mil seguidores para ellos entrar en tu página. Si no tienes bastantes seguidores, dicen, esta página no llega a ningún lado. ¿Entiendes? Tienes que tener cuidado con eso. Perfecto, gracias a ti, Yasu. Pero, es que mucha gente me dice que busque a la gente que están conectadas en live. Ellos no quieren hablar conmigo. Yo no los voy a obligar. Yo solamente hablo y si a la gente le gusta mi página, pues que las inviten a otras. Exacto, gracias. Es que, lo que pasa es que así son la gente. Cuando la persona tiene mucho admirador, como quien dice, mucha gente que lo siguen. Saludos. Cuando hay personas que te siguen, pues es porque les gusta tu página, les gusta tu contenido. Pero hay personas que solamente usmean tu página y dicen, lo que tienes son nueve mil seguidores. No creo que quieras entrar yo ahí. ¿Para qué? Bueno, hay que entender. Gracias, Yasminia Quinn. Sí, lo que pasa es que soy este, Yasmin. Soy demasiado sincera, tengo que decirlo. ¿Para qué tú vas a buscar a alguien que está conectado en un live si ves que las personas no quieren aceptarte? Tú tienes que, por obligación, tener bastantes seguidores para que ellos entren en tu página. Si no, no quieren, no los voy a obligar. Este... Perdón. ¿Alguien que me quiera preguntar algo? Pueden preguntar. Ah, gracias. Ah, mira qué bien. ¿Alguien? Ya se tiene que ir tres hombres y dos mujeres de rojo. Sí, es verdad. Vamos a ver aquí. Sigan siempre en esta página. Ay, qué linda. Ah, ok. Vamos a ver si mi página se ve bien. Ok, sí, se ve bien. Ok. Para colmo, yo misma me conecté. Ah, me fui. Ok. Vamos a ver, ¿qué más quieren preguntar? Gracias por encantarte mi página, Kiara. Espero que estés bien, Kiara Marí. Ok. ¿Alguien que quiera hablar, entrar a la página o quieran hacer alguna pregunta? Ok, Yasmin. ¿Y por qué no sacan a los que no se deciden? Lamentablemente, ese programa es fuerte. Y lo controlan las personas del país de Turquía. Y, bueno, como todo refrán. Donde hay audiencia, hay dinero. Y si hay, tiene que quedarse. Porque es lo que llama la atención. No sé si te has visto que cuando, cuando vienen mujeres, cuando vienen hombres, que se han quedado ya más de seis, ocho meses. Entonces, pues, automáticamente, la gente le gusta. O sea, si ahora mismo yo pongo en mi foto, las fotos más vistas. La gente comenta. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Saludos, este, question from the story. Bendiciones y mucho éxito, vamos por más. Y muchas entrevistas exclusivas. Gracias. Gracias. Bendiciones y mucho éxito, vamos por más. Y muchas entrevistas exclusivas. Claro. Ay, qué lindo, me gustó. Vamos a ver quién más. ¿Quién más me quiere preguntar algo? Pueden preguntar y pueden también entrar en la página. ¿Quién más? Exactamente, Yasmin. Exactamente. Yasminian Quinn. Exactamente. Tienes toda la razón. Ok, esas personas que tú mencionas, que no puedo mencionar yo, esas personas son las que más llaman a la audiencia y por eso es que no pueden sacarla. Ni pueden sacarlos. ¿Por qué? Porque llama a la audiencia. Y como la audiencia dice, ay, ¿qué pasa que la persona no ha vuelto más? También que estaba. Mira, ahora mismo yo acabo de poner una foto de Casanova. Y que esto me da una pregunta. Ay, por favor, vuelve al programa. Queremos verlo. Es que es verdad. Todo el mundo quiere verlo. Y yo también quiero verlo. Me gusta cuando él sale con su gorra, con sus colores, que se combina muy bien. Y pues, no nos ponen. Que Dios te bendiga. Igual a ti. ¿Alguien más que me quiere preguntar algo? Vamos a ver. ¿Qué me pueden preguntar? Vamos a ver si quieres entrar. Va a decir que no. La cogí de provisto. ¿Sabes qué me encantó? Ah, muy bien. Claro, claro que sí. Claro que sí. Dame tu nombre. Jazz Miriam. Sí. Que me coma el tigre, que me coma el tigre. Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre. Sí. Así es que dice la canción. Es que todos los dominicanos, yo soy dominicana también, nos gustan las canciones. Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre. Exactamente. Bellos. Bueno, les puedo decir que mañana lunes, como viene el programa otra vez, ellos van a estar otra vez en el programa. Vamos a ver si de verdad siguen la continuación, o sea, siguen con la relación, o lamentablemente va a tener que ser un que no, que no. Gracias, señorita Yeli. Gracias, Jazz Miriam. Me da pa' show. Saludos, Vicky. ¿Alguna preguntita que quieres hacer? Puedes hasta conectarse en live si quieren. Vamos a ver. Saludos, Migdalia. ¿La Bori? Vamos a ver. Podemos hablar de todo lo que ustedes quieran. Bella. Para que sepan, la Bori es la que me da también algunos consejitos de cómo es el juego en hexatlón. Ay, señorita Yeli. Qué linda. Claro, claro que sí, se pueden quedar. La Bori, estamos hablando de todo, así que podemos hablar también un poquito de hexatlón, podemos hablar de enamorándonos. Y podemos hablar de las figuras públicas. Pero me puede decir que no puedo decir su nombre, solo puedo decir cómo les van. Saludos a Ana Echevarrías, a Jackie Estrella, saludos. Gracias a ti. Vamos a ver, ¿de qué quieren hablar? ¿Qué quieren preguntar? Ok, me están preguntando del dominicano y la mexicana. Bueno, pues fíjense, estamos hablando pues de Gia y de Moisés. Guapísimos los dos, en verdad que se ven el uno para el otro. Me encanta cuando le dicen que te come el pigre, ¿sabes? Esa canción me encanta. Y esperemos el lunes que ellos continúen su relación. Esperemos que continúen. Blanca, saludos. Y saludos a María Figueroa. Vamos a ver. ¿Qué más me pueden preguntar? Me está preguntando. Bueno, vamos a hablar de ellos. Sí, supuestamente Rupert, me acabo de enterar que mucha gente me está diciendo que está en Puerto Rico. Mira, felicidades, que Dios lo bendiga, que siga comiendo chinchorreo para acá. Ok, mucha gente no sabe lo que es chinchorreo. Aquí en Puerto Rico la palabra chinchorreo es que tú vas a diferentes lugares donde tú puedes comer alcapurria, apacalaitos. Puedes comer cualquier tostone, amarillo, de todo. María Figueroa dice, hola, saludos desde Nevada, ¿de qué hablan? Estamos hablando como que de todo un poco, María. Tú puedes preguntar de lo que tú quieras. Puedes hablar de figuras públicas. Puedes hablar de enamorándonos. Puedes hablar de exactlón. Esas son mis tres páginas. Puedes hablar de todo que tú quieras. Puedes hablar de algún cantante que tú quieras saber. Yo lo sé. Si quieres hablar de algún cantante como, pues, vamos a ver, porque quieras hablar de Daddy Yankee, quieras hablar de Don Omar, quieras hablar de Jennifer López, bueno, de todos. Puedes hablar de todos porque hoy tengo que hablar positivamente y esta página se va a subir. Y puedes estar también en el live si quieres para que es tu opinión, para que la gente también, pues, puedan saber que todo el mundo tiene que opinar lo que se está pasando en cualquier lugar. Sí. Bueno, lo que pasa es que Enamorando los Reports era como mi página especial de saber de todas las personas lo bueno y lo malo. ¿Cómo es? ¿Se congeló la pantalla? ¿No puede ser? Déjame ver, se congeló la pantalla. Estoy aquí. Espérate, déjame ver. No, no creo. Ah, ok. Muchas gracias. Me gustaría saber de Cristian Nodal y Belinda. Ay, ay, ay. Ok, claro. Estoy en las figuras públicas también, así que vamos a hablar. Pues mira, lamentablemente, Cristian Nodal y Belinda tuvieron que decir adiós, no hay boda, no hay nada y lamentablemente, pues, cada uno cogió su camino. Bueno, hay muchos rumores de, pues, ¿por qué fue la separación? No me gusta hablar de eso. Solo quiero desearles a los dos buena suerte, muchas bendiciones para cada uno y que encuentren el amor verdadero. Porque tienen derecho a enamorarse. La muchacha es guapísima, el hombre es guapísimo, se ganó. En el premio a lo nuestro se ganó un Grammy, se lo ganó. Y va por más, dice él. Va por más. Sí. Me encantó eso. ¿Algo más que me quieran preguntar? Vamos a ver. Es que como que me preguntan aquí que mi página está como que... Ah, qué bien. Ok, que no estoy congelada. Perfecto, gracias. ¿Algo que me quieran preguntar? Vamos a ver. Ah, ok, no estoy congelada. ¿Algo que me quieran preguntar? Saludos. No, corazón, me gusta más saber de los famosos cuarenta y nueve, porque recuerda que estoy con las figuras públicas, estoy con todo. Ahí automáticamente, ok, señorita Yelly, yo estoy con todos, o sea, exatlón, enamorándonos y figuras públicas juntas en esa página. Ahí yo pongo a todo. La otra página que dice Linox Camaritubricidad, pues ahí está solamente, pues, lo que puedo hablar de las personas. María Reyes me pregunta qué piensas de Día y Moisés. Pues mira, todavía siguen juntos. Gracias a Dios siguen juntos. Y el lunes veremos un resultado diferente. Veremos resultados. Dios quiera que estén juntos. Puedes preguntar otras cosas si quieres. Estoy para contestar. Vamos a ver. ¿Quién más? Saludos a los que se estén conectando. Vamos a ver. ¡Ah! Mira, hace tiempo que no sé de Antonio. ¿Se acuerdan de Antonio? Antonio fue una persona que estuvo en el palco mucho tiempo. Yo creo que sí cumplió el año, yo creo que un par de meses en el programa. Y ven, automáticamente, ¿qué pasó? Se fue. Pero estuvo mucho tiempo. Yo creo que él cumplió, creo que dos años en ese programa. Y nunca encontró el amor. Porque él era el rey de los no. Elida Medina me pregunta qué pasó con Mark y Laura. Pues mira, lamentablemente, lo que pasó con ellos, pues, lo que dije ayer. Lamentablemente, pues, ellos, pues, un poquito de fraude y de frustración. De que supuestamente ellos dijeron que no estaban juntos ya. Que supuestamente ellos se habían dejado. Y lamentablemente aparecieron unas fotos. Yo también vi las fotos, pero no puedo, pues, publicarlas. Porque lamentablemente, por respecto a ellos, pues, no quiero. Si el programa tira las fotos, las voy a confirmar en un directo de que sí son ellos. Pero la única foto que tumbaron fue ellos sentados en una guagua o un carro, no sé lo que era. Pero estaban los dos sentados ahí, felices, contentos, con una camisa negra. Un letrero que no sé lo que diga, no puedo decir mucho el nombre. Pero estaban bien felices. Entonces, entonces, la gente se preguntará que si están juntos, si no están juntos. Mira, yo quisiera, con todo respeto, que si ellos estuvieran juntos, mira, amén. Bendecido sea la familia y todos los que vengan. Pero no nos lastimen a los flechados o las flechadas que vamos a ir por ustedes. Porque ellos mismos dijeron, estamos solos. No estamos juntos. Ese capítulo está cerrado, pero está bien. Bueno, pues, a lo mejor serán amigos y están disfrutando como amigos. Pero si todo el mundo sabe que ellos estuvieron juntos y tuvieron una relación, pues, entonces, como que esa relación nunca se apagó. Se está encendiendo. Y como que, pues, la gente pensaba que ellos están juntos, pero entonces estamos buscando personas para enamorarnos y, pues, nos lastiman. Queremos que no nos lastimen. Y gracias a Rafael Araneda y a Karina Banda, que hablaron claramente, aunque sí, se vieron bastante molestos los dos, y los apoyo al 100%, porque tienen que defender el programa. Tienen que defenderlo. Pero no pueden dejar que personas jueguen con los sentimientos de otros. Porque lo mismo dijo Rafael, que lo dijo Karina. Tengan cuidado, porque los flechados son los que sufren. Así que, por favor, que ellos mismos hagan las cosas. Dios quiera que el lunes ellos no estén en el programa. Los dos, que no estén. Porque si se siguen conociendo y siguen haciendo sus visitas, y dicen que no se conocieron y que tampoco estaban allí, pues no. ¿Cómo es? No. María Reyes, no. No pienso ir al programa. Yo no pienso perder mi tiempo. Y ahora con lo que acabo de ver, y créeme, sé muchas cosas de ese programa, pero no puedo hablar, porque si es que yo, si hablo, en verdad, yo creo que ese programa se pueda apagar. Porque hay muchas cosas que no se pueden entender. Pues, ¿cómo es posible que, ves, dos parejas, o sea, dos parejas que se gustaban, ya no se gustan, pero se siguen viendo, salen en las redes, la gente se confunde, y dicen, pero si yo quería flechar a este hombre, ¿por qué está con ella? Pues, entre comillas, son amigos, son amigos, está bien, yo puedo ser amigo de todo el mundo, y me puedo enamorar en un futuro, porque uno nunca sabe. Bueno, pues, no, 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 a este no se puede. Hay que buscar bien realmente qué es lo que uno va a ese programa. Yo entiendo que la gente, pues, lo que me han contado, pues, que van por fama y por, pues, por seguidores, yo digo, pero entonces, ¿qué programa es ese? ¿Enamorándonos o buscando la fama y los seguidores? Porque sí, pueden poner otro nombre, sería un éxito. Yo voy al programa a buscar fama, dinero y seguidores. Pero el amor, me da igual. ¿Viste la verdad? Entonces, sí, yo a veces digo que puedo ir al programa, pero uno coge miedo. Yo creo que, con todo respeto, la mayoría están ahí para hacerse famosos. Totalmente cierto. Sí, es que en eso tienes razón. Totalmente cierto. Porque recuérdate que cuando tú estás en televisión, no sé si tú has visto ahora ellos, que cuando entran por primera vez y les gusta la página, dicen, ¡guau!, yo no sabía que tenía tanta gente en mi página, pero ¿y qué es esto? Tengo que hacer videos, tengo que hablar con la gente para que, pues, para llamar la atención. Porque me gusta. Pues, entonces, uno se pregunta, ok, ¿te gusta la fama? ¿Te gustan los seguidores? ¿Te gusta la TV? ¿Pero y el amor para cuándo? Ah, bueno, es que como no me llega el flechado o la flechada. Es que los flechados llegan, que tú le dices que no. No entiendo. ¿Por qué le dices que no a un flechado? O sea, es sin conocerlo. Tú rápido lo miras. Ay, solamente te quiero como un amigo. ¿Por qué no sentí la conexión? ¿Cómo duele? O sea, no sé. No sé si reírme o llorar. O no sé si darle un punch, o sea, o darle un puño. Porque, ¿cómo es posible que tú me haces viajar de un país hacia otro? Para decirme en la cara, no sentí la conexión. Contra, mano. O sea, dame tiempo. Porque también a veces, es que también las mujeres como que le dan algo aquí en el oído para que solamente digan lo que le está diciendo a la persona. Dis hola, pues tiene que decir hola. No puedes hablar de otra cosa, es hola. Ya está. Y si es adiós, adiós. O sea, y no te puedes como que tan siquiera defender y decirle la cara. Contra. Yo vine aquí a flecharte. Yo vine aquí a saber de ti. Y por lo menos tú dame una, aunque sea, no sé, par de horas, dos horas, tres horas para poderte conocer. ¿Por qué tan rápido me miraste y me dices que no? ¿Qué tú encontraste en mí que no te gustó? No tengo cuerpo. Soy gordita. Soy flaca. Soy media jalá. Soy media hincha. Soy morena. Algo pasa que no te guste. Pues entonces, dímelo en la cara. Yo creo que el programa se debe llamar diciéndome la verdad en la cara y no diciendo enamorándonos. Porque para mí yo creo que sería más fácil decirme todo lo que tú sientes. Ah, mira, la verdad es que tú eres una muchacha muy linda, pero, pues, en verdad no siento nada por ti. Sí, ve, eso es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta. Ah, mira, alguien entró. Vamos a ver qué persona quiere entrar. El programa puede ser muy bueno, pero tiene sus altas y sus bajas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ejé, ¿cómo estás? Hola. Bien usted. Ah. ¿Estás bien? Bien. Dame tu opinión. ¿Qué pasó? Bueno, me gusta el programa de Enamorándonos. Yo lo veo todas las noches. Pero hay personas que veo ahí que están, están por estar. Exactamente, totalmente cierto, sí. ¿Y qué tú crees que vamos a hacer con ellos? Bueno, que se vayan a buscar el amor a otro lado. Eso es, totalmente cierto. Pero recuérdate que también la gente cuando le llama la atención la fama, pues, dice, vamos a dejarlos. No podemos sacarlos. Eso es lo que pasa. Mira, déjeme, mucha gente dice que ese programa es solo un show. Que eso no es verdad, de que se enamoran, de que, de verdad que no entiendo. Y me gusta porque, bueno, los veo porque me gustan. Sí, te gustan como a mí, porque ves a dos morenos que están bien buenos, que se llaman Reiner y Casanova. Y esperemos que vuelvan porque yo voy a hacer lo posible que estén ahí. Y claro, Miguel Silva está bien bueno, Tomás está guapísimo. A ver, este, uno que se llama Nicola, Nicola, Nicola está guapísimo también. A mí me encantaba Wen Suan, que es el chino, el que le dicen chino, pero él es del país de China. Sí, me encantaba como él, cuando él estaba ahí. Que, por cierto, no ha ido más. Sí, porque como tuvo que trabajar y, pues, no iba ningún flechado o flechada, pues, no, una flechada a enamorarse de él, pues, él dijo, pues, mejor me tengo que ir, no voy a perder el tiempo. Y yo lo entrevisté, yo lo entrevisté a él. Está en mi página de, aquí en Instagram, lo tengo en la página de Saber de los Famosos. En la página de YouTube. Te lo voy a poner, te lo voy a poner por aquí, lo voy a poner por aquí para que la gente lo vea, para que puedas entrar. Pero, ¿qué más, qué más te opina? ¿Te gusta Casanova? Pues, está guapísimo el nene. Me encanta Casanova. Me divertía mucho con él. Con sus cosas, me encanta. Y Oguilda, Oguilda esa debería de ir, aunque ha hecho el amor otro lado. Oguilda. Ok. No le conviene nadie, no le viene bien nadie. Ay, no, no entiendo. Créeme que está fuerte, pero, mira, ahí está, ahí está el nombre mío. Eso es en YouTube, parece que lo escribí mal. Ay, señor, espérate, lo escribí mal. Ok. Déjame escribirlo de nuevo. Ok. Eh, vamos acá. Y entonces, ¿quién más? Miguel es guapísimo. Rubén. Rubén es precioso. A mí me encanta él. Ah. También. Ese es guapo, pero guapo a la quinta foto. Lo veo tan guapo. Lo veo muy guapo. Ajá. ¿De dónde tú eres? Yo vivo aquí en Jonte. Ay, al día. En Jonte. Miami. ¿De qué país tú eres nacional? Cubán. Cubán. Ah, es cubana. Cubán. Sí, cubana. Ah, pues por eso es que todo mundo... Hace poquito estoy aquí. Yo hace poquito estoy aquí, hace seis años nada más. ¿Y cómo está el protocolo allá? Ay, mí. Mucha gente... Muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Hay que protegerse. Aquello es, vaya, aquí. ¿Para qué le... ¿Para qué te voy a decir? Aquello se está derrumbando. Ay. Cada día más. Lo sé, lo entiendo. Esto... Es el problema de Cuba nos tiene... Y el presidente. Tiene muy mal, ¿verdad? ¿Verdad? A mí me queda un... El presidente. Tien gracia, ¿verdad? Ay, ese presidente. No, 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 no. Lo que le ha caído a Cuba fue una desgracia, la verdad. Ay, Dios mío, señor. Tú mantente en tu casa tranquila. Estaba trabajando con el pueblo. Esa cantidad de niños. De muchachos jovencitos. Porque son niños. Presos. ¿Presos? Por gusto. Presos. ¡Guau! Juan Belonce de julio. De julio. Sí, que la gente se juntó para la calle. Ajá. ¿Cómo se llama? Hubieron muchos que solamente por decir libertad. Pero lo que querían eran libertad. Ajá. Pero allí no hay expresión de... ¿Ves? No puedes decir nada. ¡Guau! Y por eso la gente se está escapando por todos lados. Lamentablemente. La verdad. Lamentablemente, sí. Corazón, tienes que quitar... Muy grande. O sea, por lo menos darle mute porque está tirando el video acá. Te estoy escuchando las noticias. Ok. Ok. Pero... Bueno. En verdad que... Me gusta tu programa. Lo vi una vez y me gusta. No, no. Pero no es mi programa. Este... Esto es algo que yo siempre hablo con las personas un rato para que se... Sí, sí, yo sé. Muy bien. Ajá. Pero ¿tienes alguna otra opinión? ¿Te gustaría que alguien volviera? ¿Alguno de los parcos se han ido y no han vuelto más? Ay, es que yo para los nombres soy tan mala. Ah, ok. Por lo menos Antonio. ¿Te acuerdas? Antonio, sí, cómo no. Pues mira, yo así es. Antonio fue otro que se perdió. Se fue y no hubo más. Uno que me gustaba era uno que era de... Ay, que era mulatico. Era de... Era bien moreno. Ajá. ¿Rainel? ¿Rainel? ¿Cuál? ¿Rainel, el brasileño? Ajá. Uh, yo estoy loca porque vuelvo. Sí, chica. Y Casanova, que tiene ese moñito y ese pelo. Me encanta, ¿sabes? No, no, es que eres tan... Él tiene cada cosa y es tan ocurrente. Que la verdad que vaya. Uy, sí, que vaya. Mucha gente opina con... Mucha gente opina con otra cosa. Podrán opinar. La gente tiene ganas de hablar. Aparte que la gente no se puede quedar callado. Todo el mundo tiene su libre de expresión. No, no. A veces las redes son un poco fuertes los comentarios. Totalmente. Sí. Pero, ¿qué se puede hacer? Ok. Bueno, mucho gusto. Y verte conocido. Vaya por la pantalla, pero bueno, no importa. Está bien, no te preocupes. Cuídate mucho, ¿ok? Ok. Gracias, Linoshka. Bye. Ok. Bye. ¡Qué linda! Bueno, pues seguimos aquí. ¿Alguien más que quiera preguntarme algo? ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Vamos a ver. ¿Qué opinas de Rubi? ¿Qué opinas de Rubi? Rubi. Rubi. Pues mire, es una dominicana guapísima, bella. Yo quisiera que ella estuviera aquí para hablar con ella. Ya me voy a ver si la puedo encontrar. Ah, mira aquí, Rubi Clark. Ya me voy a ver si la puedo conectar. Si ella ve mi página, yo espero que se conecte. Me gustaría hablar con ella. Valeria. Ah, Valeria. Sí. No, es que hay mucha gente. Les puedo decir que hay como miles de personas. Son miles. La gente se cree que solamente han ido nada más como 10 o 20 personas. No. Son miles. Son más de 8 mil o 6 mil personas. Más, después son los que vienen a ser flechados. Y después le dicen que no, que vienen aquí el mismo día. A mí no me gusta dar la página de mi YouTube, pero, pues, si le gustaría. No me gustaría, porque la gente me lo están pidiendo. Ah, no puede entrar. A ver, ¿quién más quiere? ¿Alguien que quiera entrar? Déjame ver si reñir. Ah, no, a ver. Es bien difícil. Es bien difícil. Es bien difícil que las personas se conecten. ¿Alguien más que quiera entrar en la página, quiere estar un poquito conmigo, quiere dar su opinión? Porque tienen derecho a opinar. Les pregunto, mi gente, ¿en algún momento a ustedes les gustaría ir al programa y cuando sean flechadas o flechados, ustedes se emocionen o se enojen? Porque algo puede pasar que rápido no puedan ser flechados. Pues, Elida, Elida Medina, lamentablemente, pues, Ruby creo que se tuvo que ir. Porque como no encontró el amor, la tuvieron que sacar del programa. Por eso es que me estuvo raro, por eso es que quería hablar con ella para ver qué pasó. Pero, porque ella no está en el programa, ya no sé si le puedo preguntar si ella quiere hablar conmigo, porque en verdad quiero saber. Vamos a ver. Hola, Daisy. ¿Cómo estás, Daisy Paulino? Espero que estés bien. Vamos a ver. Bueno, pues, lo que puedo decirles de Ruby es que sí, ella se tuvo que ir. Y ahí me está que yo no creo que se haya ido, porque ella va a tiempo en ese programa. Pero que la sacaron son otros 20. Vamos a ver. Estoy escribiéndole a ella. Acabo de escribirle, vamos a ver si me contesta. Ok. Vamos a ver. Tengo también a este muchacho. Ok. Saludos, Alina. Ah, vamos a ver. Isabel también estuvo, estuvo en mi live. No estuvo en mi live, pero estuvo en el programa. Ah, a ella no le gustan las entrevistas. Está bien, entiendo. La estoy escribiendo para ver si sale. Ah, mira, Gia. Ah, mira qué bonita está Gia. Vamos a ver si... A ver si le puedo hablar a ella. Estoy aquí, no me he ido. Vamos a ver. Estoy escribiéndole a Gia. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Déjame ver si ya me contestan. Voy a ver si puedo hablar con Moisés. Vamos a ver si puedo hablar con Moisés también. Ah, ok. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Saludos. Saludos. Dame si le puedo escribir a él. Ok, parece que... Ese es licenciado... No, ese no es. Ok. Vamos a ver. Dame, me gustaría como que hablar con él. Miren qué guapo. Lo tengo aquí. Ay, es que, señorita Geli, es que es un poquito difícil lo que te dije. Cuando la gente se hace en figuras públicas, es bien difícil contactarlos. Cuando no son nada, recuerde, cuando están en cero, ellos sí te hablan porque están buscando, pues, llamar la atención. Pero cuando están ya en la línea, como que ya se siente como que están en fama. Difícil hablar. Es bien difícil. Bien difícil. ¡Guau! A Nene le gusta vestirse bien. Vamos a ver si puedo... Vamos a ver... Vamos a ver si puedo contactarlos. Mira eso, qué lindo. Me escribió... Mira, me escribió Rubí. Me escribió Rubí. Vamos a ver. ¡Ay, bendito! Ella está malita de los ojos. Ay, Dios mío. Vamos a ver. La estoy convenciendo para que entre. Vamos a ver si la puedo conectar. Déjame ver. Estoy para que la puedan ver un ratito y después se va. Ah, ok. Vamos a ver. María, explícame eso, por favor. Creo que había. ¿Cómo estaría? Explícame eso, por favor. Ah, ok. Ella me está diciendo... Ok. Saludos, Rubí. Es para conocerte. Es para que estés por lo menos, aunque sea dos minutitos. Es para que... Tévate que mi página, pues, es bastante reconocida. Es para que la gente enamorándonos te vean. Y a lo mejor te puedan volver a llamar. Ve, mira. Mira, mira lo que me escribió. Explícame con más detalles. O sea, tratando de hablar con ella. A ver si se conecta un ratito. Dame a escribirle. Ok, hoy es domingo 27 de febrero del 2022. Y es porque yo todos los días estoy haciendo un pequeño video. Y todas las personas que se conectan en mi página, pues, yo las llamo para que las personas los reconozcan. Todo el mundo vio tu belleza, todo el mundo vio tu forma de ser en el programa. Y queremos saber qué te pasó, que te fuiste. O sea, recuerde que la gente se desprende cuando dicen contra. Tal persona no vino o no volvió al programa. Todo el mundo pensará, o la sacaron o ya se salió. Por eso que queremos, pues, como que, si te puedes conectar ahora, yo estoy conectada. Para que expliques por lo menos un poquito de detalle de que, pues, como te has sentido. Me dices ahora mismo que tienes un problema en tus ojitos. Estás malita. Esperemos que te recuperes pronto. Aquí, Dinosh Camarito. Vamos a ver. Vamos a ver si ya me contesta. Ya, no te doy bastante. Ok. Ok. Ajá, saludos a los que se conectaron. Vamos a ver. Ok. Ay, Dios mío. Ok. Pregúntenme. Estoy aquí todavía. Ya me decía, ahora sí la puedo poner. Ok, aquí está. Vamos a ver si usted se conecta. A ver. Ah, porque como hoy es el día de la independencia de la República Dominicana. Ok. Quiero saludar a todos los dominicanos. Igual a mí, yo soy dominicana. Hoy es nuestro día. Hoy es nuestro día de la independencia. Tenemos que luchar por nuestros derechos. Ah, ok. Ok, tiene cinco minutos. Ya viene. Va a estar conectada con nosotros. Ok. 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 Porque yo quiero celebrar con ella. Te lo dije, Yelly. Cuando se puede, se puede. Mira, te lo voy a poner. Mira. Dice ahí, dame cinco minutos. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Si ya se conecta o está pendiente. Estoy un poquito contenta porque nosotras, o sea, todos los que somos dominicanos estamos celebrando el día de la independencia en nuestro país. Yo estoy en Puerto Rico, pero estoy celebrando con todos los dominicanos el día de nosotros. Ah, poco a poco, señorita Yelly. Yo sé que también quiere ver ese moreno igual que yo. Poco a poco. Dile, ja, ja, ja. Tinc, 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 tinc. Sí. Sí. Sí, Moreno, María Elena. Sí. Soy dominicana. No, 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 no. Yo me veo que Carlos está haciendo, pero es que en verdad, bueno, Carlos, no tengo frío. Muy bien. Lo que pasa es que yo tengo, pues, que si yo me quito, ¿eh? Lo que pasa es que mi ropita es sin manga. Entonces me da frío. Saludos, more. Vamos a ver. Busquen a la gente, señorita. Empieza a poner que Ruby se va a conectar pronto. Oíste, señorita Yelly. Dile a todo el mundo que Ruby Clark se va a conectar conmigo dentro de cinco minutos. Latindaimon. Saludos. Latindaimon. Sandra Zuniga. Saludos. Yo he estado ahí de vacaciones. Ay, si te cuento, este moreno, Marielena. Mariel, ajá, es Marielena. A mí me sacaron desde pequeña, desde los cuatro meses. Y por eso es que yo no sé cómo es mi país. Pero me dicen que es bellísimo. Es un país inolvidable. Marielena. Me encanta. Me encanta la capital. Este, y wey. ¿Sabes? Ruby se va a estar conectada dentro de unos minutos. No se vayan, ánimo. Ah, gracias. Bien. Ya parece que ya vio. Y tengo que esperar si hasta ahora mismo aquí. A ver si está aquí. Ok, ahora sí. Ahí está. Ya llegó. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Ya la busqué. Vamos a ver si ya tiene que aceptar. Ok. Ok, ahora sí. Aquí está. Ah, ok. Ahí está. No se vaya mi gente porque es Ruby Clark de Enamorándonos va a estar conectada aquí conmigo ahora mismo. Ok. Mirad aquí, mirad aquí. Ok, aquí está. Hola. Hola. Déjame. Dame un minutito. Sí, ok. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Felicidades en el Día de la Independencia de la República Dominicana. Ah, gracias. Sí, estamos hoy en el Día de la Independencia. Gracias. Yo también soy de la República Dominicana. Yo también soy de allá. Ok, bien. ¿De qué parte? Eh, de Iguay. Gracias. Soy Alejandro. Un placer conocerte, Alejandro. Buenas noches. Sí, papá. Lo que pasa es que yo salí desde pequeña, desde los cuatro meses de allá, porque mis papás pues me adoptaron. Me parece que cuando uno nace pues no se acuerda de lo que ha pasado en su vida. Que fui una niña adoptada. Ok, pero lo importante es que eres dominicana, no se conoces y estás un poco familiarizada. Exactamente. ¿Y cómo has estado? Mucho tiempo, ya que ando con mi sobrina y mi hijo. Entonces, ando en el carro y ellos están complicados. Ah, ok. Ok, ¿y qué fue lo que te pasó? Porque como le cuento que yo estoy pendiente a todas las personas. Ay, qué linda estás. Como yo estoy siempre pendiente a las personas, digo, contra Rubi, ¿lleva tiempo sin ir al programa? ¿Qué habrá pasado con ella? No, realmente lo que me pasa es, si te das cuenta, puse un filtro, infección en los ojos, comí marisco y me dio una alergia y de la alergia me vino infección. Bueno, si te das cuenta, mira, tengo los ojos un poco enfermitos. Ah, ok. No estoy enamorándonos, estoy llevando un tratamiento con el doctor. Luego que pase el proceso del tratamiento, mis ojos sigan mejorando, yo regresaré al programa. Ah, ok. Es que estoy viendo que se conectó alguien que yo quería hablar con esa persona. Y mira qué casualidad que tú entraste primero. Es que quería que entrara el tigre, este Moisés. Bueno, pues, yo creo que si quedó claro lo que te interesaba saber del programa, tú puedes conectarte con él. Sí, sí, sí. No, pero yo quiero que tú también estés aquí un ratito porque quería preguntarte que cómo fue tu experiencia en el programa y que si volverías y te llamaran. Claro está. No, claro. Realmente hay personas que han llamado por mí, hay personas que me escriben mucho, tanto a mí como a la producción, pero hasta que yo no tenga mi vista bien, que es lo más importante, tú me entiendes, no vale la pena que yo me regrese. Cuando estoy llevando un tratamiento. Oh, ok. Mira, tuve el filtro y tengo los lentes y la claridad me molesta. Es un proceso. Ah, ok. Sí. Ay, bendito, chica. Es que lo que pasa es que como yo estoy pendiente al programa y pues siempre estoy buscando a las personas, como rápido las cámaras enfocan mucho el palco y digo, contra, ¿desde cuándo yo no veo a Rubí? Yo creo que se fue desde el último flechado que tenía, que le dijo que no o no sé qué fue lo que pasó ahí. Hubo un que no, que no, pero era como que la audiencia te sacó o tú saliste o no. ¿O qué pasó? La audiencia me sacó. La última vez que estuve fue el 14 de febrero, que fue el día de la boda. 15 justamente en el camerino y del camerino me llevaron a emergencia. Ajá. El 14 de febrero a causa de que en un restaurante me comí unos camarones. Me hicieron. Ah, eres alérgica. Alergia. De la alergia me dio infección en la vista. Entonces, el jueves tuve que regresarme a Nueva York. Yo hice un video y lo publiqué y ellos lo repostearon el mismo martes. Ajá. Entonces, eso fue lo que pasó. Y sí le dio un que no, que no a Carlos, porque hay ciertas cosas que con nosotros no es lo que pasa. Pero no es un mal muchacho, es un muchacho chévere, caballero. Ah, mira qué bien. Sí, estoy viendo tu Clara ahora mismo, tiene los ojos demasiado chiquitos. Sí, me molesta la claridad. No puedo estar expuesta a mucha claridad. Estoy llevando un tratamiento. Están, están feos. De verdad, están pasando un proceso. Es muy cómodo. Ay, bendito. Pues, ojalá te mejores pronto. Y si puedo hacer lo que pueda para que vuelvas otra vez al programa, yo lo haré. Porque de mi página se están conectando personas y hago para que entren al programa. Porque necesito que las personas vuelvan, porque tú estuviste poco tiempo. Yo no tengo ningún problema con el programa. Con el programa está todo bien. Porque la producción está clara de que yo no estoy en el programa por mi salud, de mi vista. Con Dios mediante, ahí estarán y que vayan a buscar. Bueno, voy a estar ahí esperando el amor y esperar encontrar ese hombre que en realidad sea el indicado para mí. Para lo que quiero. ¿Y cómo tú quisieras que ese hombre fuera para que conquiste tu corazón? Voy a decirte lo mismo que dije cuando llegué al principio. Me gusta la persona. Quiero en mi vida un hombre que me valore, me respete, que exista confianza, comunicación. En vez de ser mi pareja, que también sea amigo. Un hombre que tenga los pies sobre la tierra, que haya quemado etapa. Que sea un hombre que sepa lo que quiere, que se vea ahí. Capín, si no quiere no te la comas. ¿Tienes tus sobrinos ahí? No, mi hijo y mi sobrinita. Ah, ok, ok. Pues mira, mira qué bien. Pues corazón, te voy a dejar para que descanse la vista porque tienes, se te ve los ojos bien chiquititos. Demasiado, parece que los camarones están buenos, pero abusas, ¿te parece? Mira, no solo a mí, hay muchas personas que como, en mi caso, son adictos al marisco, y el marisco es algo, hay que tener mucho cuidado. Porque yo me lo comí con todo el gusto, no sabía que me iba a hacer daño, y de una pequeña alergia me surge una infección en mis hongos. Ay, bendito. No te preocupes, que hay gente que come langosta, y el otro día están en un hospital. Pero dijeron, me lo comí por lo menos, aunque me hizo daño. Era adicta, y todavía siento que soy adicta a eso, entonces como que va a ser una prueba difícil de superar, el no comerlo. Pero la salud está... No, pero tú le puedes, pero el doctor te puede dar un medicamento, no voy a decir el nombre del medicamento, porque no me gusta hablar de eso, pero puedo decirte que puedes tomarte un medicamento, y te puedes comer los mariscos, a la después, no puedes comer más. Pues soy sincera, yo no soy masoquista. Eso es ser masoquista. Sabes que te va a hacer daño como quieras. Exacto, o sea, que como quieras te los vas a comer, aunque te hagan daño. Así que lo que tienes que hacer es aguantar el dolor, y que te pase el dolor. Ay, no, no, el masoquismo no va conmigo. Bueno, pues fue un placer compartir contigo, espero que disfrute con Moisés, para que lo llames, y así. Bendiciones para todas esas personas que se conectaron, un besote. Bye. Bye, bye, cuídate, bye. Un placer, Linoshka Marie. En la orden. Bueno, mi gente, ahí la vieron, se llama Ruby Clark. Ella está malita de los ojos, pues ya ustedes supieron qué fue lo que le pasó, que comió camarones, y la alergia que le dio en sus ojos. Eso es muy peligroso. Yo siempre digo que si te da alergia, que te dé en cualquier lado, pero que no te den los ojos, porque esto es lo que tenemos que trabajar. Pero, ella misma lo dijo, es masoquista, le gusta. A todos nos gusta algo, pero nos hace daño. A mí me gusta el jugo de parcha, y me da dolor en la vesícula. ¿Ves? Y pero me gusta. ¿Qué puedo hacer? Hay que tener cuidado, ¿eh? Se abusa mucho, se abusa. Así que, esperemos que ella vuelva. Vamos a ver si puedo encontrar a Moisés. Yo quisiera que Moisés estuviera, porque me gustaría hablar con él. Vamos a ver. ¿Alguien que me quiera preguntar algo? Vamos a ver. Vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a buscar a Alejandro. Alejandro. Vamos a ver si Alejandro está para hablar un poquito con él. ¿Por qué Rubi se salió del show? Porque lamentablemente comió unos camarones que le hicieron daño. Fue marisco, fue unos marisco. Y como ella es alérgica, pues, le afectó en la visión. Pero yo voy a hacer que ella vuelva. Voy a hacer lo posible para que ella, perdón, tengo hipo. Cuando ella se mejore, ella volverá. Vamos a ver si Alejandro se conecta conmigo un ratito. Vamos a ver. Lo acabo de llamar. Vamos a ver si sale. Si no, pues, lamentablemente, pues. Ok, me siguen preguntando. Rubi se sintió mal. Ella no quería irse del palco, ni quería irse del programa. Lo que sucedió fue que salió algún evento o alguna actividad, porque todo el mundo tiene que salir, nadie se puede quedar en la casa aburrido. Y, pues, comió unos mariscos. Recuérdense que a veces los mariscos se dañan. Entonces, déjame ver. Ok, aceptar. Aquí viene Alejandro. Y cuando uno come mariscos, pues, ¿tú sabes que eso es afrodisiaco? ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú? Hola, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Estoy contándole a la gente que había una muchacha que se llama Ruby Clark, que ella estuvo en el programa, y la gente me pregunta que qué le pasó. Pues, lamentablemente, la gente dijeron, ah, la sacaron. No la sacaron, mi gente, no la sacaron. El problema fue que ella fue a un evento, pues, donde hay, pues, mariscos. Hay gente que le gustan los mariscos. ¿A quién no? Pacho, me encantan los camarones, me fascinan. A mí también. Y eso también, lamentablemente, pues, se comió unos mariscos y le cayeron mal, pero en el sentido de que casi pierde la visión, porque le dio una alergia demasiado fuerte. Y yo dije, Diante, que tenés cuidado, porque está bien que te da alergia por todas. Puedes tener la cara roja, o puedes tener muchas ronchitas en las manos, pero la visión, es lo que le digo a Ruby, cuidado con la visión, que es lo primero que tenemos que tener todos. Y cuando estamos celebrando, estamos celebrando los dominicanos, estamos celebrando el Día de la Independencia en República Dominicana. Felicidad, felicidad. Felicidad, gracias. Entonces, ya, como nunca me llamaron del programa, pero ya yo sé que puedo volver en otro momento. Pues claro que vas a volver, porque tú tienes derecho. Óyeme, vi algo, vi algo, un cambio en ti. Tú tenías una sonrisa bien linda y ahora la tienes mejor. Sí. ¿Cuándo? ¿Por qué te pusiste los breches? No, hace años. Yo tengo... Adiós, claro. Sí. Lo que pasa es que los breches que hablamos yo estaban manejando, entonces... Ah, verdad, y no se veía. Ajá, exacto. Exacto. Mire, ¿cómo te fue por allá en el viaje? ¿Qué fue lo que hiciste? No, súper chévere. Demasiado, demasiado trabajo, pero la verdad la pasamos súper, súper genial. Pero yo espero que no te llamen para una misión contra los países que están peleándose ahora mismo. Yo espero que no te llamen, porque... No, 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 para allá sí no podemos ir. Ay, qué bueno. Perdóname, pero es que uno como que no quisiera mandar a alguien para allá porque no vamos a quedarnos vivos. Porque el que va para allá muere rápido. Porque esa gente... No sé, ¿tú has visto que hasta las máquinas, si le pasan los carros por encima, no les importa nada? Yo no me atrevo ni a subir eso en las redes porque es que es tan doloroso. Sabrá yo si alguien que te conoce... ¿Cómo es posible que tú pongas el video de mi esposo o de mi tío? Y ¿sabes qué? El señor está vivo, gracias a Dios. El que le pasó el carro por encima, él está vivo. Se salvó desde mi lado. Pero vamos a hablar, claro, esa máquina es una montaña, no sé, es como un trozo o algo, es algo fuerte. Para que ese hombre estuviera vivo. En verdad que Dios lo salvó. Yo creo que Dios puso su manta ahí hasta que sacaran ese hombre de ese carro. Sí. Y total, todo estábamos tranquilos. Ay, llegó Lalo. Ah, ¿te tienes que ir? Sí, sí, lo que pasa es que ahorita estoy ocupado, pero si querés hablamos un ratito. Ah, ok. No, pero bueno, yo voy a estar aquí como dos horas o lo máximo porque como es temprano son las 7 acá en Puerto Rico, no sé cuál es allá. ¿Allá es de noche? ¿Qué? ¿Qué hora es? 6.42. Ah, una hora menos, ok. Sí, sí. Pero me alegro, mira, yo voy a estar todo el tiempo conectada, todos los días. Ok. Porque me gusta esto, me gusta hablar con las personas y que se liberen, que puedan opinar. Ajá, sí. No, si querés yo te aviso, ahorita en un ratito y me conecto. Bueno, me alegro verte, vete a hacer tus cosas y ponte la mascarilla. Sí, sí. Dale, vale. Ok, bye, bye. Guay. Y aquí, mi gente, tuvimos a Alejandro, que también estuvo en el programa, pero él fue a flechar, si no me equivoco. Ah, guau, que me olvidó el nombre de la muchacha. Pero él fue, hola Damaris. Damaris, me gustaría tu opinión sobre el programa. Ahora, Lizeth Vargas. Él fue a flechar a una muchacha muy guapísima, pero lamentablemente la muchacha le dijo que no. Espérate, no me contestaste. ¿Qué fue? Ven aquí. ¿Tú eres dominicana? Ah, que te encantaba el muchacho. Bueno, yo puedo hacer que tú lo flechés y puedan ir al programa. Sí. Tú eres dominicana también. Saludos. O cubana. Es que no veo bien. Yo creo que es dominicana. Tú eres dominicana. ¡Eh! Felicidades. Ah, que te encanta el programa también. ¡Claro! ¡Claro que te gusta el programa! ¡Sí! Pero también, también. No el programa. Él. El muchacho. ¿Te gusta Alejandro? Yo lo puedo contratar. Bueno, no. Yo no lo contrato. Soy dominicana. Ok. Pero ¿te gusta Alejandro? Yo puedo hacer que Alejandro vuelva al programa. Y tú lo puedas flechar. Puedo hacer muchas cosas. Pero ¿por qué no quieres conectarte? No quieres. Si quieres, ponte gafas. Quiero ir al programa, pero no me gusta nadie. ¡Ah! ¡Ah! Ok. Pero corazón, si vas al programa y no te gusta nadie, entonces ¿cómo vas a flecharte? Y estoy viendo una foto tuya. Ahora mismo te voy a buscar acá para ver tu foto. Ahí viene y me bloquea. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo te voy a decir si tú vas para el programa o no. ¡Gamariz! Vamos a ver. Vamos a ver. Te estás riendo, ¿verdad? Condenada tan chula. Vamos a ver. Espérate. Ella dice que quiero ir al programa, pero no me gusta nadie. Pero corazón, ¿por qué no te gustan esos? ¿Sabes cuántos guapísimos hay? Mira, te puedo decir que Casanova está bien bueno. Rainel. ¡Ah! Dios mío, está guapísimo ese nene. ¡Ay, Dios mío! Ajá. Vamos a ver si la puedo encontrar. Ajá. Tú eres Damaris Núñez. ¡Nena! Pues tú eres preciosa. ¡Mírate! ¡Qué bella! Me encanta lo que dice. El diáter nos va a llevar. ¿Verdad? Mira, mira, mira. Haciendo muecas. ¡Qué chula! Mira. Ajá. ¿Por qué no llevan chicos que tengan más de 45? Ah, ok. Tú y yo estamos igual. Tú y yo estamos igual aquí. Te estoy siguiendo ahora mismo. Ok. Vamos a buscar aquí. Damaris, tú eres preciosa. No entiendo, no entiendo por qué. ¿Por qué no te llaman? Vamos a ver, ¿por qué no te llaman? Ah, tienes 49. Y yo tengo 40. Estamos ahí, ahí. Tengo que buscar una foto tuya porque yo creo que tienes un montón de fotos, pero en videos. Demasiada. ¡Guau, Damaris! Esta mujer es candela. ¡Qué bella! Miren, mi gente, si la quieren conocer, hablen conmigo que yo rápido los pongo en el programa. ¡Hermosa! Vamos a darle un like. ¡Ah! Mira, tu hija también está aquí. Y un muchacho atrás. ¡Ah! Perfecto. Ay, me encanta que tú y yo y somos iguales pensamos lo mismo. Este hombre debería de haber sido el presidente de cualquier país. Pero, lamentablemente lo mataron. Saludos, Jackie y Daviea. Saludos. Muchos acontecimientos están pasando ahora en el mundo. La pandemia, el desempleo, el masivo futuro, ¿ves? Mira el testamento que escribió esta muchacha con este hombre. Esto es un testamento. No es aplicado porque todos son jóvenes. Te puedo decir, este, Damaris, que hay personas que son mayores. Gustavo es mayor. Te voy a buscar quién es Gustavo. Gustavo es mayor. Pero, recuérdate, pero, no se sabe si puede ser un que sí, que sí, o un que no, que no. Porque también, pues, cuando a la gente le gusta mucho, pues, ser famosa, se olvidan de lo que son. Mira, este hombre. A ver si lo puedo poner un poquito más grande, más grande. Vamos a ponerlo aquí. Ah, ok. Este hombre, míralo. Ese es Gustavo. Gustavo. No sé, creo que tiene 29 o 30 por ahí. Sí, eres un niño. Pero creo que él tiene flechada, no puede, no puede. Míralo aquí, mira, mira, mira aquí, Gustavo, mira. Guapísimo. Está en un lugar ahí, en su carro, en su convertible. Pero, no entiendo, ¿dónde está la cara de Gustavo? Me encanta, señor. Míralo ahí, míralo, ¿viste qué lindo? Guapo, el nene. Guapísimo. ¿A ti te gusta Miguel? Miguel es guapísimo. Vamos a ver. Te juro que sí, mira, este que está aquí es el que te gusta a ti. Ah, no, señorita Yelly, por favor, no. No, 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 no quiero que flechase ese muchacho porque lo primero que le va a decir a Damari es que no. Damari, es que lo que le pasa es que una muchacha que se llama señorita Yelly, dice que ¿por qué no flechas a Ismael? Ismael es guapísimo, pero no. No te conviene Ismael porque créeme que te va a decir que no. Ya yo lo conozco desde el principio que ese muchacho llegó a ese programa. Siempre decía que no a las flechadas. Así que mejor no pierdas tu tiempo. Créeme, no. Exactamente, no, no. Es que yo quisiera, a María también le encanta a Miguel, corazones, Miguel ahora mismo está con Esmeralda y el día que esté solo, yo les voy a ser bien sincera. Miguel también puede decir que no, porque Miguel lo que busca es una muchacha, pues que sea como él, que se mueva, que baile. Recuerden que también Miguel tiene el cuello marcadito, así que ya él tiene como que una flechada muy pegada a él. Pero yo les digo sinceramente, el programa es buenísimo, pero los flechados no tienen esa conexión, como que hay miedo. Si ahora mismo, ojalá que no regrese. Está totalmente cierto, María, totalmente cierto. Es que, mira, es verdad, uno puede flechar a Ismael, Ismael es guapísimo, pero cuando él rápido te dice, será un que no, que no, o sea, es como que, no sé, pa, ¿sabes? No, 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 no me gusta, yo no quisiera que Damaris, que me está cayendo súper bien, vaya allá, al programa, a sufrir, no, 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 a sufrir no. Esos flechados son muy quisquillosos, claro, totalmente cierto. Ah, Cusco Edith, ok, yo te lo busco aquí, ya tengo mi celular, yo te voy a buscar aquí quién es el guapetón de Ismael, vamos a buscarlo aquí, Ismael. Te lo puedo buscar rapidito. Vamos a buscar aquí, Ismael, mira aquí, yo te voy a buscar aquí quién es Ismael. Ah, bueno, Ismael es un hombre guapísimo, te voy a buscar una foto de él sola, porque una foto con alguien no van a saber quién es. Espérate, vamos a buscarlo aquí. Vean que tiene muchas fotos, demasiadas, pero sola, él solo nunca está. Increíble, una foto del solo. Vamos a ver si la puedo buscar. Ah, ya lo vi. Vamos a ver, una más cercana, ok, déjame buscarlo aquí y poner una foto. Ok, ya voy a buscar la foto de Ismael. Vamos a ver, ok, ahí está. ¿Qué fue de Pia, la sacaron? No, se salió sola. Tuvo problemas y no pudo volver más. Creo que es por ver. Porque le puede decir que todo el mundo tampoco vive así de apariencia. Hay que pagar visas, hay que pagar cosas. Sí, lamentablemente ella tampoco pudo venir. Ah, Katie. Está muy bien, ¿dónde está? Déjala por allá lejos por un ratito. Vamos a ver aquí. Miren, ese es Ismael. Ahí está. Para que vean bien. Ok, ya saben quién es Ismael. Vamos a ver quién más. Ok, ¿quién más? Pues, ok, me están diciendo que quién es Kelly y tampoco me la conocen. Es que eso es lo que digo. Nunca van a conocer a las personas porque cuando se van, pierden la inocencia, pierden todo. Como que uno dice, yo sé que había una muchacha que se llama Katie, pero, ¿quién era ella? ¿Cómo era ella? Pues, entonces vamos a buscarla aquí. Aunque Katie era como que amiga de, si no me equivoco, Katie era amiga de Abuelda. No sé qué ha pasado con ellas dos. Parece que, mírenla, si la conocen, es ella. Esa es Katie. Puertoriqueña. Ah, ¿se me entró alguien aquí? Vamos a ver qué pasó. Ok. Déjale tiempo de límite a los flechados para que se vayan. Claro que sí, totalmente cierto. Hola, ¿cómo estás? Saludos, bendiciones. ¿Me oyes? Hola. Saludos. Ok, arregla bien la cámara. Arregla la cámara para poder hablar. Ok. Exacto, mi amiga de Abuelda. Claro. Ella era mi amiga, yo no sé si se han vuelto a hablar. Perdón. Ok. No, espera que la muchacha termine de arreglar el internet de ella. Ah, se me fue. No sé qué pasó. Es que a veces la señal es un poquito mala. Ok. Bien, ¿qué más me quieren preguntar? Deberían cambiar los amorosos. Los amorosos, los del palco, a todos deben ir a cambiarlos. Kayla me dice, entiendo mucho, aprovechan de los beneficios que le dan a los... No, corazón. No le dan ningún beneficio a nadie. El beneficio que les pueden dar es que viven en un hotel gratis, eso sí, y comida. Pero dinero para ellos, no, no le dan. Lo que están ahí es para, bueno, como promoción, buscar un poquito de fama y ya está. Eso sí. Eso sí. Este, ¿qué más me quieren preguntar? Ah, oh, Janet, saludo Janet. Vamos, pueden preguntar, pueden hasta conectarse conmigo para hablar. Ah, la Mari me dice que a Jenny debería de sacarla. Bueno, bendito, es que lo que pasa es que la muchacha parece que no sabemos exactamente qué es lo que quiere ella. O sea, tengo que, yo no sé. Ay, se conectó Natividad, saludo Natividad, Brian. Lo que pasa es que, Jenny, yo no sé qué le veo a los hombres, porque es que todos son guapísimos, pero algo está solamente en ella que puede decir que no, automáticamente. Y a veces uno se pregunta, pero si es guapísimo, ¿por qué le dice que no? ¿Cómo? Pues no sé. ¿En serio que no sé? Es, bueno, exactamente, María, exactamente. Así ellas promocionan sus cosas y le dan, recuerda que el dinero no es que le dan, lo que le dan son audiencia. Este, ¿cómo les llaman esto? Seguidores, fama. Sí, y ahí es que suben. Ellos dicen, vengan a tal lugar y estamos viendo. Sí, totalmente cierto. Sí, es como dicen, no le dan dinero, pero venden cosas y las promocionan. Claro que sí. Dicen que no para seguir viéndose en TV. Sí, exacto. Ah, eso es otra, Keila. Eso es otra. Que cuando ven que tienen en sus redes sociales, vamos a ponerle en su página de Instagram, vamos a ponerle que tienen 100 seguidores y dicen, y yo decirle que sí, tengo 100 seguidores, espérate, necesito tener por lo menos 10 mil o 20 mil para después irme. Mientras tanto me quedo aquí. No, no, serán que no, que no. Ven, y así automáticamente se sientan en el palco por lo menos tres meses, les suben los seguidores a 10 mil o 20 mil, y después dicen, por fin encontré el amor. ¿El amor? No creo. No creo que haya encontrado el amor. Lo que encontró fue seguidores que le ayudaron. ¿Verdad? Hay que reírse, es totalmente cierto. Totalmente cierto. Saludos a Virulay y saludos a Hal of Famer. Totalmente cierto. ¿Alguien que me quiera preguntar algo o quiere entrar aquí en la página? Evan, saludo. ¿Alguien que quiera preguntarme algo? Ah, ok. Alguien me pregunta aquí. Alguien me pregunta que qué significa la página que tengo que dice YouTube, saber de los famosos 49. Ah, ok. Lo que pasa es que esa es la página que yo tengo, por si acaso. No pretendo que me sigan, pero esa página, ahí es que yo pongo todos los videos que son de enamorándonos, que duran como 30 a 40 minutos, que yo los pongo. Y pongo cosas de favor de los famosos y todo. Entonces, si quieren ver la página, la pueden ver, no tienen que seguirme, pero pueden verla. Aquí en PR el programa era de dos horas y ahora es una. Ok, este, Keila. El programa lo dan completo, lo que pasa es que lo dividen. Pero si tú lo buscas por la computadora, lo puedes ver en la página de Enamorándonos. Ahí es que yo lo veo. Y te lo dan completo, te dan desde el principio hasta el final. Eso es lo que yo hago. Yo lo veo y me lo gozo, porque tengo todo para ver. Me dice Coscu, es igual que, pip, con tantas mujeres bellas y no conoce ninguna para mí. Es pip, ok. Sí, entiendo. Totalmente cierto. Pero vamos a hablar claro. Claro, si es o no es, amén. Pero el problema es que nos lastiman a nosotras las mujeres que estamos para flecharlos a ellos. Que automáticamente, pues, dicen, yo te quiero, pero no para tanto. Damari me dice que igual que este muchacho, no sé qué hace ahí, que no se va. No da bien con bola. Exactamente. Y es dominicano también, para que tú se hagas, Damari. Es cuando entró, entró como un niño humilde. Pero después que cogió fama, uuuh, olvídate que se movió y le pasó todo. Claro, reestructure los del palco, claro que sí. Totalmente cierto. Damari, saludos. Tengo una pregunta. ¿Cuáles son los lugares bonitos de Puerto Rico? Ay, qué pregunta, ¿verdad? Los lugares más bellos de Puerto Rico. Bueno, espérate. Yo siempre lo buboleo. Ok. Te voy a decir, este María Figueroa, yo sé que quieres venir a Puerto Rico y eres bienvenida para venir para acá. Vas a coger un poquito de calor y por obligación tienes que quedarte con la mascarilla puesta. Porque aquí no se la han quitado todavía. María Figueroa, San Juan, Rincón, diría todos que mi país es bello. Ahí está Keila. Gracias, Keila. Rincón es hermoso. Lugares para ir en Puerto Rico. Googlealo, nena, Googlealo. Ok, vamos a ver. Culebra es hermoso. Ve, mira. La señorita Gelli también. ¿Cuál es el italiano? ¿Había uno italiano? Ay, Dios mío, es que son muchos. Alguien que me diga si alguien ha visto el programa y más o menos sabe bien las personas. Señorita Gelli, ¿cuál es el que es italiano? Hayuya es bonito. María Figueroa, hayuya bonito. Bello. Tienes que ir. Tienes que ir a hayuya. Te puedes tirar hasta en... Ay, ¿cómo es que se llama eso? Keila, ¿cómo es que se llama en hayuya que uno se monte en un globo? Un globo de estos. ¿Cómo que se llama ese globo? Ay, se oí el nombre del globo. Ah, perfecto. Ah, Nicola. Gracias. Nicola es el italiano. Nicola. Este, San Juan es bonito. ¿Ves? San Juan es bonito. ¿Se puede flechar los que ya se fueron? Claro que sí. Claro. Totalmente cierto. Bello. Yo soy de Ciales. Ah, Ciales también es lindo. Este, María. Tienes muchos lugares para él. Ciales es hermoso. Sí. Este, ¿cuál más? Ana, Ana Leiva de 05. Saludos, bienvenida. Ya no está el globo. Gracias, Darylis. Ay, verdad. Por culpa de la tormenta esta, la de María. ¿Verdad que se lo cerraron? Sí, sí. El globo. María dice que sí me gustaría mucho ir a conocer Puerto Rico. Yo soy de México, lindo y querido. Ah, México, a beber. Yo no bebo. Pero eso es lo que hace mucho en México. Mucha tequila. Ajuyica. Pim. ¿Sabes? Pim. Cómo, sí. Caborró el lío también. Lo que pasa es que en México hay una palabra muy común que dice, ¡Vamos! ¡Pim! ¡Que viva México! ¡Pam! La palabrota que dicen. Dile a este, María Figueroa, que tú sabes cuál es. Cuando dice, ¡Que viva México! ¡Pim! Yo quiero que ella lo escriba. Espérate, yo lo voy a escribir. Vamos a ver. A ver si es verdad que dice esa palabra. ¡Que viva México! Yo creo que es así, ¿verdad? Sí. Vamos a ver si se escribe así mismo. Vamos a ver. ¿Así es? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah! Ok, ok, ok. No lo digas mejor, no lo digas. Porque la cortan. Ok, ya. Sí, mira, puse la palabra y rápido me escribieron. No, no, no puedo poner la palabra. Te recomiendo, mi país es hermoso. Muy bien. ¿Tienes fotos de Nicola? ¡Claro que sí! Vamos a buscarlo aquí. Oye, gracias Instagram. O sea, no puedo escribir palabras, este, soeces, ni tampoco decirlas porque nos da un warning. Así que, mi gente, no escriban, no escriban palabras tan malas. Vamos a buscar aquí, Nicola. Vamos a buscar aquí. ¡Ah, míralo aquí! Él es guapísimo. A ver si lo encuentro, porque... Este muchacho, ¿verdad que sí? ¡Nicola! ¡Nicola! Ok, yo soy independiente. Yo estoy con la producción. Yo trabajo para mí. Porque si me pongo a trabajar con ellos, no salgo bien. Perdón. Voy a buscar aquí. Yo trabajo sola, pero automáticamente la gente de Enamorándonos se conecta a mi página. Cuando yo estoy haciendo los directos. A ver, ¿qué más? Oh, ya me acuerdo. Míralo. Mira qué guapo es. Es guapísimo el muchachito. Pero, ¿saben qué? Se voy a ser muy sincera. Ese muchacho me dio hasta lástima, porque fue una muchacha a flecharlo y después le dijo que no. Y después, gracias a Dios, pues lo dejaron en el palco. Pero él estaba como tristón. Pues qué bendito. Y después, mira qué cosa. Él flecha a una muchacha en el palco y le dijo, solamente... Ah, este, el flechón, si no me equivoca con el palco, a Stephanie Cortés. Sí. Él la flechó y le dijo, te puedo tener como amigo. Dito se sintió tan mal. ¿Cómo te lo hubiera dicho que sí? Hubieran tomado un, qué sé yo, un refresquito, un jugo o algo. Y al otro día, pues le dice que no. Pero no era para que los lastimaran de esa manera, pero nada. Así es la vida. Yo le voy a poner la página, porque me gusta tenerlo, para que lo vean. Vamos a ver. Ok, a ver qué más. ¿Qué más me quieren preguntar? ¿Qué más me quieren preguntar? Ok. Saludos, Allen Revolution. Stephanie le dijo que no a todo el mundo. Totalmente. Totalmente. Lamentablemente, pues, tenemos que saber que ellos son así. Pero fíjate, ella se sintió mal. Escuchen esto para que vean. Ella se sintió mal, porque cuando vino un flechado a ella, ese hombre guapísimo que vino con tanta barba, le dijo él a ella que no quería seguir conociéndola. ¿Por qué? No sabía por qué. Pero entonces le dijeron, ¿qué sabés del brasileño preciosa? ¿Brasileño? Ah, él se llama Rainer, yo creo, ¿verdad? Pues Rainer, voy a hablar con él para ver si lo puedo conectar aquí. Cusco Edit. Totalmente cierto. El problema es que Rainer parece que se salió por algunas cosas que tenía que hacer, pero no encontraba el amor. Saludo para ti, Allen Revolution. Ah, mira, Allen. Vamos a hablar con él un ratito, porque yo como que lo conozco, él estuvo en el programa. Hace tiempo que no hablaba con él. Vamos a ver si se conecta. Eh, ustedes me dijeron de Rainer. Ok, aquí son muchos. Vamos a ver. Rainer. No sé, aquí está. Eh, miren qué guapo. Ese es Rainer. Él es el brasileño coticiado. Se llama Rainer Araujo. A ver. De Gessy. Saludos, corazón. Este, vamos a ver. Bueno, yo le dije a él, vamos a ver qué pasó. No se quiere conectar. Ah, no quiere. Ok. A María dice, oh my God, lo que pasa es que las del palco se creen ya todas famosas. Vean a Pip. Se cree más que una estrella de las novelas. Sí, por eso es verdad. Lamentablemente eso es así. Ok. Para la matos, me dice, ¿tú crees que a los que están mal porque no les dan una oportunidad porque en un día no puedes venir al amor al momento tenés que darle más tiempo? Totalmente, corazón. Totalmente. Pagan. El tiempo es así. Cuando alguien entra al palco es porque automáticamente te dijeron que sí dos veces. Pero al principio cuando ven que tú haces algo cómico, no puede que tú no puede que tiras el pelo para arriba, haces así como una voltereta, haces cosas que a la gente le gusta y dicen, mira, me llamaron. ¿Quieres quedarte en el palco? El mismo día. Porque hiciste algo cómico, como que llamaste la atención. Si no, pues, no te llaman. Si no hacen nada cómico, no te llaman. Alex me dice que no puedo, estoy enfermo, me tienen mal la vacuna, COVID. Ay, bendito. Pues que te mejores, Alex Evolution. Cuídate mucho. Damari me dice que lo siento mucho pero me tienen cansada. Totalmente, lo entiendo perfectamente. Pero, ¿qué se va a hacer? Saludos, Inés Montes, bendiciones. A mí lo que me da coraje es que hay flechados y enamorados que buscan el amor y después dicen que no. Exactamente. Mira, para colmo leí rápido el nombre de ella, Keila. Es verdad, Keila, es verdad. eso es que, mira, ¿qué pasaría cuando si tú conoces a alguien y de momento te dice la cara, ay, no sentí la conexión, pero ¿para qué me haces perder el tiempo? Bueno, es que también tenemos que entender nosotras, las mujeres, que si vemos un programa tenemos que estudiar a la persona, sea hombre o sea mujer, tenemos que estudiarla. Si tú ves que la persona juega con los sentimientos de otra, que no, que no, que no, ¿para qué nosotras vamos a flecharlos si nos van a decir que no a nosotras? O sea, lo que tenemos que hacer es decir, vemos a un hombre en el palco, va a ponerle que dice, mira, yo estoy solito y en verdad me siento mal porque no encuentro el amor. Pues a esta persona hay que flecharlo y amor te dice que sí solo por salir de ahí, porque tiene interés que está enamorando, buscando el amor. Hay otros que no, hay otros que dicen, es que no encuentro el amor. No, pero el interés sí, hay que encontrarlo. El interés se fue un día, pero más pudo el interés que el amor que le tenía. Saludos, mil tatao. Exactamente. Así mismo era, así mismo era este muchacho. ¡Claro que sí! Claro que sí, Celia. Ese niño era todo el tiempo que no, que no, que no, que no, que no. Dijeron tantos rumores de él. Tantos, pero tantos, que él mismo, mira, se fue con una muchacha, influencer para colmo, y no duró ni siquiera tres citas. ¿Ve? Entonces, ustedes como que extrañan que él vuelva. Yo no lo extraño. Yo espero que se quede por allá tranquilo en su casa. Si vuelve, pues mira, Dios quiera que encuentre el amor, porque hace falta que lo encuentre. saludos, your queen. Por eso es que deberían renovar el palco. Totalmente cierto. Saludos, Carlos. Saludos a todos los que están entrando. Exactamente. Sí, sí, este, se los tengo que decir. Dime. Pensé que era conmigo. Que se quede en su casa. Claro que se tiene que quedar en su casa. Si va al palco, va a volver otra vez con la misma, como venía cartaleta. Que no, que no, que no, que no, que no. No sentí la conexión. Hola, Joey Omar 9. Saludos. A ver, ¿qué más? ¿Qué más me pueden decir? Vamos a ver, ¿qué más me pueden decir? Ay, como me encanta el carro verde. Miren que, miren que hermoso. Pégate, a ver si lo puedo poner aquí. Ay, Dios mío. Miren, miren qué bello. Me encanta esta foto. ¡Guau! El carro me gusta más porque es el color favorito mío, el color verde. Ay, qué bello. Saludos a Francisco. Vamos a ver. Yo creo que le deben dar la oportunidad a las personas a llegar al parque porque hay muchos que están ahí pero es como por publicidad, deben darle cierto tiempo si no encuentras amor y sacarlo. Exacto. Que traiga más cuarentones para ir a aplicar. Totalmente cierto. Saludos, González Silva. Más el carro que el tipo. Ah, saludos, José Rodríguez. ¿Cómo estás? Sí, porque obviamente eres hombre, te tiene que gustar el carro, es obvio. No, no, en verdad. Pero yo voy a ser sincera, a mí no me gusta el carro. A mí lo que me gustó fue el color del carro porque es que el verde me fascina, a mí encanta lo que es emeralde y eso. Pero me gustó el comentario de él, más que el carro que el tipo. Igualmente. Se trabó la señal, apenas regreso, saludos. Está bien. Vamos a ver. Saludos, José, entra un rato conmigo. Vamos a ver si está. Hoy sí voy a subir el video, hoy sí voy a voy a ponerlo. Vamos a ver si entra. Me encantó reírme un rato. Oye, yo quisiera que la gente fueran cómica y me hicieran reír. Ok, una vez le envié un mensaje a Karina Banda sobre eso, pero no ha hecho nada. Corazón, Damaris, tienes que entender que cuando la gente es figura pública es difícil ser contestado. Bien difícil. Te lo digo de todo corazón que yo estoy bregando con esto. Yo brego con la figura pública y es bien difícil. Bien difícil. Yo llevo desde el 5 de noviembre que empecé a hacer este trabajo y todo. Y poco a poco la gente va entrando. Pero noto el tiempo. Así es. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver. A ver si puedo ponerlo. Ando un poco ocupado. Ah, pues está bien. Perfecto. Saludos a ti a tu esposa. Que no se me olvide a la gente. A ver, Glam Beauty, saludos. Sigan esa página de Glam Beauty. Tiene una página preciosa de bellezas. Me encanta su página. Pero lástima que no es de Puerto Rico. Esta es de allá afuera. Saludos a Carmen Luz. Vamos a ver. Déjame ver si la tengo aquí. Se llama Glam. Glam Beauty. A ver si es. Vamos a ver. Glam Beauty. Glam. Ah, guau. Espérate. Glam. Beauty. Beauty. Ok. Vamos a ver aquí. Glam. Ah, de antes. Es Glam. Así es. ¿Eh? Glam Beauty. Ok. Vamos a ver aquí. Es que tiene una uña roja. ¿Qué es lo que no me encuentro? Ok. Glam Beauty. Glam Beauty. Ya me ponenla aquí. Vamos a ver aquí. Va ahí. Ya la encontré. Ya la encontré. Creo que es ella, ¿no? No, no es ella. Sí, mira. Dirmari. Ella misma es. Miren. Esta es la página de ella. Glam Beauty. Miren qué belleza. Uñas. Largas y hermosas. Pueden seguir su página. Esta ya está siguiendo. ¿Qué me? Ah, mira qué hermosa. Parecen cristales. Guau. Me gustaría saber si ella hace uñas de cristales. Ah, se conectó eso. Se conectó Lisette. Perfecto. Me encantan las uñas. A ver si las tienen color verde, porque ese es mi color. Ella tiene que tener uñas aquí color verde. Ah, me marea. Qué bellas son. Qué bella esmeralda. Qué lindas se ven. Oh, qué bellas. Ah. Estuviendo su página, ¿verdad? Me gusta. Ay, María. Qué lindas estas negras. Para el que le guste el negro. El color negro en las uñas se ven brutal. Bellas. Lisette, saludos. Ani Beltrán, saludos. Saludos a 59.18. Saludos. Vamos a ver. Yo quisiera saber si estas dos mujeres me pueden atender. Yo les voy a ver. Jack. Ok. Se llama así. Jack. A ver. Jack. Jack City. Jack. Ah. Déjame ver si la puedo invitar. Déjame ver si le puedo hablar a ella. Vamos a ver. Déjame ver. Si ya me contestan. Yo creo que Cristal. Vamos a ver si Cristal me puede contestar. Cristal. Ella. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si entran. Saludos a los que están entrando. Ah, no puede. Ah, no puede. Ay, bendito. Vamos a ver. Evelyn Montoya, saludos. ¿Se acuerdan de ellas? Esa es Cristal. Y su pareja. También estuvieron en el programa. Mari. 55 saludos. Hermoso. Vamos a ver. ¿Quién más? Ay, Dios mío. Vamos a ver. ¿Alguien me quiera preguntar algo? Estoy aquí. ¿Quién? Vamos a ver. Zayda Albertorio. Saludos. Johanna Cueva. Saludos. Para los que acaban de entrar, estamos hablando de todos los programas. Ah, Lester. Déjame ver. No, no puedo invitar a Lester. Vamos a ver. Evelyn. Evelyn tampoco la puede invitar. Está difícil. ¿Ves lo que digo? Está difícil. Vamos a ver si puedo invitarlo por acá. ¿Ve? Ok. Iris Batista, Lucila. Saludos. Saludos a ambos. Sarat Morales. Saludos a los que están entrando. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí un post ahora mismo. ¿Ven? Vamos a poner un post. Miren qué hermoso. Ah, y él es bello. Se llama Reimer. Me lo pongo con fecha y todo. Guapísimo el muchacho. Estamos a domingo. Mi gente, los que son de República Dominicana, estamos celebrando el Día de la Independencia. Domingo 27, si no me equivoco, de febrero del 2021. Pues 2020, 22. ¡Ay, señor! Aquí tenemos a Rainer. Rainer Araujo. Vamos a ver, ¿qué hay? ¿Qué hay nuevo? Vamos, cuénteme en algo. Dígame en algo. ¿Qué hay nuevo? Aranza se conectó. Aranza. Aranza. Sí. Aranza está conectada. Saludos. Vamos a ver. Ok. Sigan su página. Invítalo. Ya lo invité, pero no quiere. Eso es lo que pasa, que hay que tener mucho cuidado. La gente cuando dicen que no, pues, no se puede obligar. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver quién más quiere hablar. Y ya rápido están viendo la foto de Rainer. Miren, ya está conectada. Vamos a pedirle un request, a ver si quiere. Me gustaría hablar con ella. Me gustaría hablar con ella. Vamos a ver. ¿Qué? Ok. 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 La estoy invitando. A ver si viene. Ya la escribí. Ok. La Durquesa Dudley acaba de entrar. Saludos. Vamos a ver si la puedo ver a la página. Ay, qué lindo. Vamos a ver si consigo acá, Annie. Ay, está conectada, mira. Vamos a invitarle un ratito. Vamos a ver si quiere. Estoy viendo la página de ellas. Vamos a ver si... Si quiere entrar. Ah. Vamos a ver si sale esta. Esta es de ni... De ni silla. Vamos a ver si la muestra. No quiere. Ok. Esta es la muchacha. A ver si la ven. A ver si la conocen. Ella es de ni silla. Ella estuvo en el programa. Es la que tiene el pelo de multicolores. Si no saben quién es ella. Vamos a ver si la pueden ver más atrevida. Mírala aquí. Ella. Ella. Esa es la muchacha de muchos colores de pelo. ¿Qué pasó con Junior Olivares? No lo conozco. Déjame ver. Junior Olivares. Junior Olivares. ¿Quién es ese? ¿Qué pasa con Junior Olivares? 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 Exactamente. Extensiones, pelucas. Vamos a ver Me gusta esa foto Perfecto Bueno mi gente Yo me voy despidiendo Porque empezó Exatlón Así que si ustedes me quieren ver Voy a estar en la otra página Voy a estar en Exatlón Porque yo quiero que la gente pues Pues vean Así que Los quiero mucho y voy a estar Allá Pueden seguirlo Es así mismo Déjame buscarlo aquí Yo voy para allá ahora Ay Dios mío Ok Ok Es en esta página En esa Se llama rojos versus azules Así mismo Rojos Versus azules Ok 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 Esa es mi página La pueden buscar ahí Pueden buscarla Pero me tengo que ir Así que yo voy para allá ahora Los quiero mucho Y nos vemos Mami Bye bye ¡Hasta la próxima!